Tecnología con Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? Bienvenido. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy bien, gracias. Aquí de regreso ya después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Eso es, muy bien. Pues muy buenos días. A ver, platícanos de esta tranza que te encontraste por ahí. Parece que tienes imán con estas cosas. Fíjate que, te voy a decir la verdad, no es que yo lo haya encontrado. Un radio escucha me dijo, oye, me están ofreciendo esto, ¿cómo lo ves? Y le agradezco mucho porque pues ya me dio mi tema y mi material sin batallar. Y te aplicaste. Sí, me tomó dos días poder, poder deslumbrar todo, ¿no? Lo que pasa es que, es una página que se llama estrategiacorporativa.com.mx. A ver, estrategiacorporativa.com.mx. Así es. Esa es la página. Sí. Sí. Ahí, tú pones tu nombre, tu dirección de correo electrónico, un teléfono local. ¿Qué te impresiona? Te ofrecen préstamos, seis tipos de préstamos aparentemente distintos que en realidad son lo mismo. Te ofrecen dinero rápido, sin muchos trámites y con intereses muy bajos. Te estoy hablando de un crédito a lo mejor de 70 mil pesos para pagarlo en cinco años. Entonces, pues, obviamente, desde ahí ya te das cuenta que no es cierto. Lo grave aquí es que para empezar el trámite te piden tu credencial de lector, tu acta de nacimiento, copia de una serie de documentos de identidad que en manos de estos delincuentes te pueden meter en un serio problema. Y al último, te dicen que para ya finalizar el trámite, que ya está todo listo, que les ocupas pagar a veces tres mil, a veces dos mil, quinientos pesos. A mí me pedían tres mil pesos por un crédito exprés de treinta mil. El comprobante de domicilio le hagamos un crédito exprés el mismo día que lo presenta, el mismo día se le entrega el recurso, pero obviamente lo tiene que proteger la línea de crédito por treinta mil pesos con una garantía del diez por ciento de la línea de crédito que usted va a solicitar, en este caso los treinta mil pesos. ¿Cómo sería esto, señor, que presente la cantidad de tres mil pesos junto con su CUR y el comprobante de domicilio? Una vez que yo ya lo dé de arte en el sistema, en ese momento se contacta con usted del área bancaria. Y bueno, evidentemente, pues, no es cierto. ¿Y qué hiciste para descubrirlos? Le deposité veinte pesos para saber que la cuenta sí estaba a su nombre, efectivamente está a nombre de la persona que me dijeron, pero lo que yo siento es que esta persona, la cuenta, no es de un delincuente, sino que es de otra víctima, porque con todos los documentos que te piden y que la gente les entrega, pues ellos de alguna manera abren cuentas bancarias y ahí cobran, pues, dinero de extorsiones, secuestros, de todo a saber, y te meten en un serio problema. O sea, con los documentos que la gente entrega para el trámite del crédito, supuesto crédito, nunca aparece, supongo, nunca te prestan nada. Con esos documentos abren una cuenta o abren cuentas bancarias. Así es. Y ahí te piden que deposites. Así es, entonces, pues, la estafa es doble, o sea, te roban la identidad y te roban los tres, cuatro mil pesos. Que, bueno, los tres, cuatro mil pesos te pueden doler, pero de ahí no pasa. Pero el robo de identidad es un problema muy serio y, de verdad, vuelvo a tocar este tema, creo que hace seis, ocho meses lo tocamos la primera vez. Y es que todos los días, todos los días me mandan mensajes del mismo tono. Que si compraron acciones de Amazon por 200 dólares, que si les prestaron un crédito emprendedor, que si la mujer emprendedor, que si no sé qué. Entonces, no les crean. El único lugar que presta dinero es el banco. Con los intereses correspondientes. No existe eso de que yo te voy a prestar tres pesos a cinco años. No existe. Ahora, si creen que lo encontraron, que me manden un mensaje y lo revisamos. El noventa, no el noventa y nueve por ciento, el cien por ciento de las veces que he revisado páginas así. Son fraudes. Son fraudes. Está cayendo mucha gente, ¿no? Y hay mucha necesidad, pues, ahorita de dinero. Se cruzan las dos líneas. O sea, el desespero, la necesidad y la falta de información. Nosotros podemos combatir, pues, la falta de información. Para eso estamos. Pequeñas empresas que no tuvieron capacidad para continuar y que hoy están tratando de reactivarse y que necesitan un crédito de cien mil, doscientos mil pesos o menos. Y ven esta oportunidad. Sí. Pues, ya están amolados, ¿no? Sí, el radioescucha que me notificó de esta página, él quería el dinero para un negocio de rentar sillas y mesas para eventos. Sí. Le dije, pues, qué bueno que me lo reportaste antes y, además, pues, no sé si ahorita eso de sillas y mesas para eventos sea negocio porque creo que no hay eventos. No, no, pues, ¿cuál? Digo, sí hay. Sí ha habido algunas fiestas particulares. Desgraciadamente, pues, ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? En fin, ese es otro tema. Entonces, ¿qué recomiendas? Que cuiden mucho sus datos, su información, que ante cualquier página de estas, la verdad es que no creo que sean ciertas, pero si alguna de ellas está muy bien hecha y los convence, pues, que me manden primero un mensaje y yo con mucho gusto lo reviso y ya. Sí. Y aquí los exhibimos si es cierto y los felicitamos. Y los exhibimos si es falso y los felicitamos si es cierto. Eso es, este, a ver, tu WhatsApp antes de que se nos olvide, en este momento, si ustedes tienen la duda de algún ofrecimiento que le están haciendo ahí por internet, estos trámites, cuidado, mucho cuidado. Mucho. Mejor pregúntenle a Juan de Ávila y tu WhatsApp, Juan. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Eso es, 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí está. Hola, tengo dos preguntas que están llegando aquí. Adelante. Dice, consultaste a las autoridades antes de dar el nombre de esta empresa que supuestamente dices que es falsa. Consulté la página de Conducef y esta es una de las 15 empresas que hacen esto. O sea, está reportada, está boletinada, vamos. Sí. En la lista negra de Conducef. Sí, bueno, esta página no, pero los que ellos dicen que son, sí. Todo está detallado en un video de 40 minutos en YouTube. Ahí lo pueden buscar. Ahí lo pueden ver y está completito, está el audio de la supuesta persona, el supuesto ejecutivo de crédito. Ah, pusiste el audio ahí. Sí, es un video de 40 minutos. Es un trabajo de investigación periodística que ustedes pueden ver en YouTube. Juan de Ávila. MX. Ahí está en YouTube. Y estás, bueno, pues se va a publicar en el transcurso del día en la página de los noticias junto a MX, el documento, vamos, tu comentario ya en detalle. Y pusiste un documento ahí, ¿verdad? Sí, ahí está el ticket del recibo de una institución bancaria. ¿Tú depositaste 20 pesos? Sí. Para comprobar. Para comprobar. Sí, porque le pones el número de cuenta en el cajero y el cajero te dice, la cuenta está a nombre de X persona, lo quieres continuar y ya le puse que sí, 20 pesos y ya. De esa manera tengo un ticket. Porque si no le pones ni los 20 pesos no te da el ticket. Ándale. Muy bien, fíjate. Uno se aprende contigo. Bueno, Juan, pues ahí está. Tenga mucho cuidado. En estos días siguen apareciendo de nuevo los vivales en internet y por teléfono. Los bancos recomiendan. Bancomer hace unos días se empezó también a boletinar. Por ahí estaban utilizando el nombre de este banco para fraudear. En fin, es la temporada que no baja, vamos, de fraudes y de extorsiones. En fin, aprovechando la oportunidad, si tienen algún problema con su teléfono, celular, ya saben, regresando al tema original de los miércoles, tecnología, sí, con su laptop, ahora que vamos ya, estamos casi en el regreso a clases de educación básica, que por cierto ayer estuvo aquí el titular de la CEPIC y te dejó saludos, Juan Alfonso Mejía. Mi tocayo, Juan Alfonso Mejía, que le hacemos el... La mano, ¿no? Pues algunas veces, sí. Ellos me han hecho el favor de pedirme alguna consulta y hemos estado ahí siempre. Sí, porque ahorita la tecnología es elemental para las clases desde casa. Si cualquier duda que tengan, el WhatsApp de nuevo, Juan, por favor. Seis, seis, siete, siete, nueve, seis, siete, siete, diecinueve. Seguimos con la asesoría gratis, ¿verdad? Totalmente gratuita. Eso es. Cero pesos, cero centavos. Cero pesos, cero centavos. No generan horarios. Ustedes márquenle, digo, mándenle su WhatsApp con su problema y seguramente se los va a resolver. Sí. Nos están cambiando los letreros de la tienda, entonces, si van hoy o mañana, no van a ver letreros. Una persona, ayer llegó y vio que estaban quitando los letreros y dijo, ¿van a cerrar? No, le digo, vamos a cambiar los letreros. ¿Cerrar un compu? No, no, no. Le puse un letrero gigantesco que diga, este es el de los miércoles de tecnología. Muy bien. Juan, pues como siempre, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Por favor, cuiden su información, lávense las manos, pónganse alcohol, usen cobrebujas, no salgan, cuídense mucho. Ya falta poco. Tecnología, salud, finanzas, todo aquí. Lo que sean. Hay que hacerle a todos. Sí. Por supuesto. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muy bien. Vámonos a los detalles.